¿Nos puede hacer un breve resumen, una caracterización del marco del Ditchcom? Sí, bueno, el marco Ditchcom se puede leer de distinta manera, en el sentido de que tiene distinta parte y tiene un nivel de granularización, no sabría cómo decirlo, de específicas que puedes leértelo o no. En el sentido de que tiene cinco áreas, información, comunicación, creación de contenido, seguridad y resolución de problemas. Dentro de esas cinco áreas hay distintas competencias, son 21 en total las competencias y está repartida entre estas cinco áreas. Cada competencia se describe, se describe en términos generales y después se describe en términos de niveles y de ejemplos que no son exhaustivos, pero ya te dan una idea más concreta de conocimiento, habilidades o destrezas y actitudes. Entonces eso es un poco también la, digamos, entre comillas, la novedad del marco. En el sentido de que muchas veces lo que se hace, lo que se evalúa, lo que se desarrolla, es o conocimiento o destreza y habilidades. O sea, o lo que tú sabes, bueno, yo sé, por ejemplo, que si le doy al control X, le corto, por ejemplo, o habilidades, sé cómo formatar un documento, ¿no? Entonces ahí, bueno, hay también la parte de actitudes, ¿no? De reflexividad, de, o sea, el estar conectado, el estar en línea, el ser digital de hoy, tiene también toda una identidad, ¿no? Toda una serie de prácticas, por ejemplo. Entonces esa es un poco la novedad. Pero lo que pasa con el marco es que lo estructura de manera bastante clara. Entonces, yo creo que dependiendo del tipo de persona que lee el marco o del tipo de colectivo, se puede presentar de manera distinta. Solo con leyendo los títulos de la competencia, por ejemplo, o sentarnos de mal en los niveles, o utilizando los ejemplos, o sea, hay toda una serie de cosas que se pueden leer. Y la idea era de dar una descripción genérica, sí, y amplia y exhaustiva, lo bastante exhaustiva, de lo que es la competencia digital hoy en día. Lo que no quiere decir que todos, todos los ciudadanos tengan que tener todas las competencias que están ahí.